Ok, voy a darle algunos tips para hacer un buen saballón, Lucho. Qué rico el saballón. Mire, escúchame. Y danos el secretito acá. Son tres o cuatro, son tres o cuatro. Primero, que? Siema de huevo separada de la clara, la clara no le ensuce, que puede usarla para otra cosa. Sí. La cáscara, la media cáscara de huevo sirve como medidor, Lucho. Con esta vas a medir. ¿Cómo medidor? Son cuatro yemas de huevo. Sí. Cuatro medidas de azúcar. Ah, me encanta eso. Ahí a casa no se van a equivocar nunca, 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 nunca. Sí. Cuatro de azúcar. Bien, bien, bien. Ok, quiere poner un licor, en este caso me encanta ponerle el Marsala. Qué rico el Marsala, eh. Ah, sí. ¿Vale Marsala, vale Porto? Vale Porto, vale Marsala, claro. Puedes modificarlo, alguno lo hace también con vino blanco, con champán, con espumante. Vale con Porto Blanco, qué rico el Porto Blanco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pongo tres de Marsala. Tres de Marsala, sí. Y uno de white wine. Opa, vino blanco. Vino blanco, ahí estamos. Sí, apurate, apurate, apurate. Voy, 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 voy. Vamos al fuego. A ver. Baño María, otro tip importantísimo del baño María. ¿Cuál? El agua en la olla nunca tiene que tocar la superficie del bol donde está batiendo el saballón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay espacio entre el agua y el bol? Exactamente. Es el vapor justamente que hace que se cocine, se vaya justamente a pasteurizar el huevo. Pasteurizar. Esto es lo buenísimo. El saballón es un postre muy rápido que se hace en muchos restaurantes y muchos te lo hacen frío y te lo van quemando. Algunos te lo hacen al momento. Tanito, ¿cómo me doy cuenta que el saballón está cocido y está pasteurizado? Ok, porque en este caso el saballón va a tomar consistencia, va a parecer cremoso, va a tener como un punto de letras en este sentido. Mira, mira que ya está tomando. Empieza a tomar cuerpo, ¿no? Ok, batí vos. Bato, 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 bato. Mira, mientras te preparen el saballón, en este caso Lucio prepara el saballón. Yo tengo acá algo para modificar un poco lo que es, porque el saballón es muy dulce, Lucio. Sí, es muy dulce. Es muy dulce, muy intenso. O sea, hay siempre que romper este dulzor con una fruta ácida, algo que le da un toque mágico. Acá tengo unos frutos rojos que pongo en la base del bol para justamente terminar el saballón. Me gusta, ¿eh? Acuérdese, cáscara de huevo para medir lo líquido y lo sólido. Lleva de huevo, siempre huevo fresco, baño maría que se está montando, un minuto está. Perfecto. Sí, mirá que lindo que está quedando. ¿Cómo cambió la textura ya de este saballón? Viste cómo cambió la textura. Es importantísimo que la cantidad sea justa, correcta, para que el saballón tome la consistencia que vos necesitás. ¿Cómo lo ves? Mira, mira, lo veo muy bien. ¿Cómo lo ves? Vamos, mira. Tenemos, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, lo tenemos. Vamos, acá, al plato. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. ¡Qué rico! Mire. Tano, solo vos podés hacer un saballón en un, dos, tres, fácil, rápido. Vamos. ¿Qué, azúcar impalpable? Azúcar impalpable. Me robaron el encendedor. Ahí viene, ahí viene el encendedor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, fuego, fuego, fuego. ¡Qué bien! Vamos, lo sopleteamos. Sopleté. 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 Quemamos. Uno, dos. Y acá tenemos un saballón increíble para servir tu casa. ¡Fácil, rápido! Te amamos, Tano. Vení, vení.